Desde chiquitita quise salir adelante y jamás pensé que esto podía realizarse En una casita de madera y con mi madre le pedí adiós con mi familia y adelante A veces la vida te da situaciones de las que tú piensas que jamás podrás salir Yo te digo amigo, no te desesperes que las pruebas vienen y uno tiene que seguir Como dice el dicho, al final de la tormenta sale el sol, solo no te rindas que los sueños están hechos para vos Mamá me decías que me envían y que nada me canejo, dejé lo que había y salí al mundo a triunfar Desde chiquitita quise salir adelante y jamás pensé que esto podía realizarse En una casita de madera y con mi madre le pedí adiós con mi familia y adelante Y recuerden que los sueños se cumplen Como dice el dicho, al final de la tormenta sale el sol, solo no te rindas que los sueños están hechos para vos Mamá me decías que me envían y que nada me canejo, dejé lo que había y salí al mundo a triunfar Desde chiquitita quise salir adelante y jamás pensé que esto podía realizarse En una casita de madera y con mi madre le pedí adiós con mi familia y adelante ¡Gracias! ¡Gracias!